Hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta oportunidad vamos a comentar sobre las membresías, que muchos nos lo preguntan por este tema, ¿no? Vamos a aclarar puntos importantes, ¿no? Bueno, vamos en primer lugar a ver nuestras membresías, ¿no? Tenemos tres tipos de membresías en este momento habilitados, ¿correcto? Todas las membresías tienen acceso al grupo de WhatsApp del área tributaria. Ojo, señores, área tributaria. Muy bien. Bien, vamos a ver la primera membresía, que es de 60 soles. ¿Cuál es el beneficio de acceder a esta membresía? Nos dice, accede a todos los cursos de tributación que están en la academia. O sea, los que están acá. Acá todos los cursos que se crean, por ejemplo, planeamiento tributario, tributación empresarial personal, fiscalización tributaria, CR contable, planeamiento, contrales de impuestos, impuestos, y aquí tenemos dos cursos que ya van a salir de CIRE y código tributario. Muy bien. Tienen acceso de manera gratis. ¿Qué más nos dice la membresía? Y participan gratis en todos los cursos que se dicten. O sea, hay cursos en vivo que se van a dictar y acceden de manera gratis. ¿Qué más? Descarga de los modelos descritos ante SUNAT. Este tema muchas personas nos lo habían preguntado. Entonces, como esta membresía van a tener acceso. Antes no lo teníamos habilitado, pero ya a solitud de muchos amigos estamos cargando base de datos para que obviamente tengan el acceso a descarga de diferentes modelos que ya lo vamos a ver a continuación. Y como ya se los había comentado, respecto a acceso al área tributaria para que hagan sus consultas de manera precisa. ¿Cuál es el tema de la inversión? 60 soles mensuales. Súper económico porque creemos que realmente muchas personas requieren de esta ayuda en el área tributaria. Entonces sacamos esta membresía. Muy bien, ahora vamos a ver de esta membresía respecto al tema de la descarga y los modelos. Claro, si ustedes ingresan, quieren ver en este momento, esta es la plataforma en la que básicamente van a estar disponibles las membresías de 60 soles, que es aula.academiagroupcell.com. Esa es la membresía de 60 soles. De ahí luego vamos a comentar la otra membresía. Entonces, para ello, como pueden observar, aquí tenemos cursos de tributación. Tenemos, por ejemplo, el tema de descarga de escritos y tenemos los archivos de los cursos que naturalmente se dictan. Muy bien, para ello vamos a acceder. Si quieren, por ejemplo, todo el mundo descargarlos, el tema de los escritos no van a poder porque tienen que tener la membresía. Muy bien, vamos a ingresar entonces a revisar este tema para poder ya revisar lo que corresponde a los beneficios. Muy bien, vamos al tema de cursos. Vamos a ver, por ejemplo, planimero tributario. En este caso debería habilitarse ya el tema del ingreso porque naturalmente, pues este, digamos, un miembro ya está prácticamente habilitado. Muy bien, como se dan cuenta, ahí podemos ver. Es cerrado por un tema de... Muy bien, ahora vamos a ver la parte de los archivos, por ejemplo, todos los cursos que naturalmente se dictan. Ahí están todos los archivos que se descargan o que se, digamos, lo desarrollan en los cursos de tributación. ¿Qué más tenemos? Tenemos lo más importante que muchos nos preguntan los escritos, ¿no? Muy bien, aquí se van a ir cargando toda la información, toda la base de datos y ya se está trabajando con todo el equipo para que se vaya cargando. De momento tenemos, por ejemplo, descarga de esquela por, digamos, lo constante arrastre de crédito fiscal que la zona viene básicamente imputando. Descarga de esquela, por ejemplo, de incremento patrimonial no justificado. También tienen un modelo. Tienen, por ejemplo, error en la anotación en la factura. Obviamente, un proceso de fiscalización donde la zona dice que no concuerda la declaración de las facturas de los proveedores frente a lo que declara el contribuyente. Escrito de error en la emisión de la factura, por ejemplo, que muchas personas naturalmente cometen el error. No, no fue 50, no fue 500 mil, sino fue 50 la factura. Descargo de esquela de citación por incremento patrimonial. Otro caso también, casos diversos que hay por incremento patrimonial. En incremento patrimonial van a haber diversos casos. Por ejemplo, vamos a ver aquí en este tema rápidamente. Dan un clip y descargan el tema del escrito, ¿no? Súper sencillo, no estamos complicando nada. Tenemos código tributario abierto, estamos revisando. Ahí tienen el escrito, por ejemplo, de todo el fundamento, ¿no? Muy bien, entonces pueden descargarlo. Como se dan cuenta, todo está funcionando perfectamente. ¿Qué más tenemos? Tenemos, por ejemplo, cartas inductivas. También estamos cargando ahí, por ejemplo, las recurrentes que llegan por parte de SUNAT respecto a las trabajadoras versus ventas. Bueno, tienen casos, por ejemplo, con esposos, cuando trabajan, en casos con hijos. Y se van a ir cargando todos los casos, ¿no? ¿Qué tenemos en recursos? Tenemos un modelo de recursos de reclamación de una multa, apelación al tribunal fiscal, resolución de determinación de IGB, recurso de apelación, no admitir solitud de prescripción. También igual, dan el tema de un clip y automáticamente van a descargar. Y probablemente aquí va a haber otra pestaña donde van a estar modelos de contrato, ¿no? Que todos los amigos también nos lo piden. ¿Tienen modelo de contrato? Bueno, vamos a ir ahí subiendo toda la información. Esa es la forma, entonces, cómo ingresan a la membresía de tributación. Esta membresía, por si acaso, es tributación. De momento tenemos la membresía de tributación. Muy bien. Ya, entonces, explicado la membresía tributaria respecto a los beneficios de 60 soles, ahora vamos con el tema de la membresía de los 30 soles. ¿Qué nos dice? ¿Cuáles son los beneficios? Accede o acceso a todos los cursos que están en la academia, descuentos especiales en todos los, digamos, los cursos que se dicten, acceso al grupo de basada. También tiene. Entonces, ¿cuál es el tema del acceso? Estos, digamos, esta membresía no van a tener acceso a esta, digamos, lo parateca. Si no, van a tener acceso a la otra academia, que es esto. ¿Cuál es la academia, entonces? La URL, academiagroupcell.com, que es la academia principal, y aquí están todos los cursos que naturalmente se dictan. Entonces, los que tienen la membresía de 30 soles van a acceder a todos estos cursos que están, digamos, por ejemplo, aquí tenemos vigente ya que se va a dictar código tributario. Tenemos también el curso de CIRE o registro de ventas y compras, ¿no? Básicamente. Este curso ya se dictó, por ejemplo, ya van a tener ingreso. Este curso también ya se ha dictado, impuesto a la renta, contabilidad de impuestos. El tema, básicamente, que todos los cursos que están aquí en la academia van a ser, obviamente, el acceso. Aquí no es que hay una limitante, sino todos los cursos. Aquí hay cursos de societarios, hay cursos de contabilidad. Entonces, van a acceder a todos los cursos que están, básicamente, vigentes aquí en la academia. Pero no van a tener, obviamente, el acceso a la descarga de los inscritos. A estos. Que aquí se van a ir incrementando, vuelvo a recalco. Esta base de datos se va a ir ampliando, no van a tener acceso. Muy bien, entonces, esa es la ventaja de esta membresía de 30 soles. Y, obviamente, ya saben, los descuentos especiales que, naturalmente, van a ingresar todas las personas que, naturalmente, pues, ya son miembros que no son de 60 soles, tienen descuentos especiales. Muy bien. La otra membresía, ¿cuál es? La membresía de 15 soles. ¿Cuáles son los beneficios? Material exclusivo para suscriptores dentro del canal. A ellos, obviamente, se sube, por ejemplo, vamos a ver el canal. Básicamente, tienen esto de acá. Los miembros. Aquí, como se dan cuenta, tienen solamente que pueden ver miembros. Nadie más. Este material es privado, solamente para miembros. Y aquí se sube contenido exclusivo para ellos. Y, claro, en las transmisiones en vivo, obviamente, son varios. ¿Cómo lo hacen? De aquí, de la opción Unirse, ¿no? De la opción Unirse, ingresan, pagan sus, ponen la tarjeta mes a mes en YouTube les descuentan los 15 soles, ¿no? Entonces, ahí se sube material que no está visible, vuelvo a recalco al tema del público, sino solamente los miembros van a poder ver o los suscriptores en ese caso, ¿no? Que están pagando la mensualidad. Y también acceden al grupo privado de WhatsApp. Reconocimientos en vivo en las transmisiones. Todos los miembros, básicamente, que entran en vivo están identificados. Están identificados porque se les da una insignia y se les da prioridad, se les envía saludos. Obviamente, las respuestas son prioritarias para todos los miembros, ¿no? Esa es la política que básicamente se maneja a nivel de las membresías. Ahora, ¿cuál es la forma de acceder? Esa es la gran interrogante, ¿no? ¿Cuál es la forma de acceder a todas las membresías que naturalmente tenemos, ¿no? A ver, pueden hacerlo de dos formas. Aquí en la academia, por ejemplo, están el tema de las membresías, ¿no? Vamos a ver acá. Membresías tributarias. Aquí tiene. Entonces, pueden hacerlo pagando de acuerdo. No, no voy a poder porque estoy dentro. Entonces, a ver, voy a salir para poder mencionarles acá. Voy a cerrar esto y ya me va a dejar ahí, pues, ¿no? Muy bien. Cuando yo voy a la membresía, por ejemplo, membresía tributaria, el sistema o quiero ver cualquier material, pues, está restringido, ¿no? Entonces, puedo hacerlo a través de la cuenta de, o sí, puedo ir a una tarjeta de débito o crédito a través de PayPal. Esta es la opción de PayPal. Ingresa la información. Si todo bien, entonces, PayPal los acepta. Mesa mes les va a descontar por la membresía que naturalmente hayan elegido. O la otra es a través de esta opción pagando, ¿no? Directamente de acá. Hay un link que les va a llevar, pues, al tema de poner la tarjeta de crédito o débito, ¿no? Entonces, ahí creo que no hay mayor problema. Y por ahí creo que hay un inconveniente y voy a revisarlo. Tienen la membresía, por ejemplo, de manera mensual y tienen la trimestral en este caso, ¿no? Que hay un descuento especial cuando hay trimestral, la membresía de acceso total. Creo que vamos a crear aquí también la membresía y las demás que están, pues, obviamente, que habíamos mencionado, ¿no? En estos links. Vamos a el de, por ejemplo, 60, el de 30, para que puedan pagar con la tarjeta de crédito o débito. Muy bien. Lo también pueden hacer a través de los depósitos, ¿no? En las cuentas, ¿no? A través de los depósitos en la cuenta que están aquí, básicamente, y luego nos envían la información, pues, a estos WhatsApps. Cualquiera de las formas, estimados amigos, cualquiera de las formas que hagan el pago, ya sea por PayPal, a través de Link, a través de las transferencias, a través de Yape, etcétera, etcétera. Tienen que comunicarse a los WhatsApps. El error que se ha cometido en este tema, porque ya tenemos membresías habilitadas, el error que se había cometido en este caso es dejarlos aquí en el tema de YouTube. Aquí están también las membresías. Básicamente, a ver, ojalá pudiese acá unirme. Creo que no. Ah, bueno, sí. Amigos y amigas. Muy bien. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos ya las membresías. La membresía de 5 soles no tiene ningún beneficio. Colaboración de los amigos que les gusta que se, digamos, lo siga creando contenido de manera gratis en el canal. Les apoya, básicamente, a la firma para que de una manera, pues, hagan las transmisiones, etcétera. Como una colaboración, ¿no? Entonces, la membresía de 5 no tiene. La membresía de 15 soles, sí. Como ya se las había comentado. Y tienen la de 30, tienen la de 60. También pueden hacerlo acá. También pueden hacerlo. ¿Cuál es el error que se había cometido al respecto? Es dejarles, obviamente, el link del grupo privado de WhatsApp. Hay mucha gente que, obviamente, no trabaja dentro de la legalidad y eso ya nos hemos dado cuenta. Comparte el tema del link, básicamente, y entonces hay un problema, ¿no? Y dentro del, básicamente, del grupo, o digo, sí, pues, del área, o hay otras personas que no están siendo controladas, básicamente, también, que están dentro del área. Supone que es un tema de grupo privado, ¿no? Supone que es un grupo privado. Básicamente, por eso es que acabamos de crear el tema de un nuevo grupo para que, obviamente, entren solamente los miembros, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es el tema que tenemos el grupo privado. En este tema, hay personas que no pagan y siguen dentro del grupo. Entonces, ahí hay un problemita porque habíamos compartido, vuelvo a recalco, el tema del link acá. Entonces, bajo esa situación, entonces, todas las personas que tomen la membresía van a tener que comunicarse al tema de los WhatsApps que están acá, a los tres, a cualquiera de ellos. Se contactan, cualquiera de la membresía, ya saben, cualquiera de la membresía que lo hagan. Que lo hagan a través de la academia que les acabo de explicar de acá. Directamente, lo hagan también a través de YouTube. También, o sea, porque tienen de acá las opciones, pasen el procedimiento de pago. Es sencillo, ¿no? Eligen el tema de la membresía, les piden la tarjeta de crédito débito, ingresan toda la información y YouTube mes a mes obviamente lo cobra. En caso de hacer alguna transferencia a estas cuentas o a través de IAPE o lo que fuese, o a través de los links de pagos, vamos a tener un sistema donde va a controlar todos los miembros que estén activos, ¿no? ¿Por qué? Porque toda la información que se va a actualizar aquí, por ejemplo, y todos los cursos de tributación se van a ir actualizando. Entonces se van a ir actualizando escritos, básicamente, como ya se los había comentado, se va a cargar toda la base de datos. Estos cursos van a ir obviamente aumentando, entonces, por ello es la membresía y también, que ya saben, por los de 60 soles que ingresan, ingresan a todos los cursos de manera gratis y van a estar en una base de datos. Eso es el tema porque muchos amigos a veces nos preguntan, nos llaman, nos dicen, amigo, mira, tengo este tema, la verdad que quiero pertenecer, pero no tengo muy bien en claro la membresía. Entonces, ya se los expliqué cuáles son las tres membresías que tenemos ahorita habilitados, solamente en el ámbito tributario. Bien amigos, entonces, les dejamos por aquí la información respecto a las membresías tributarias. Cualquier consulta, ya saben que lo pueden hacer llegar a los WhatsApps. Encantado, nos vemos un próximo. ¡Gracias!